...no lo permitamos y estemos alerta. El Fono Gratuito y Confidencial 1455 estará disponible las 24 horas del día. Si conoces a alguna mujer en situación de violencia, con pequeñas acciones puedes salvar su vida. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en conjunto con CERNAMEJ, mantendrán los canales de atención, orientación y ayuda disponibles durante el periodo de cuarentena. En Los Ríos, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género te brindará apoyo a través de los seis Centros de la Mujer desplegados en la región. Síganos en redes sociales como Radio UACH Valdivia en Instagram y Facebook, arroba Radio UACH en Twitter y visita toda nuestra programación en www.radiouach.cl Más comunicación Más universidad Radio Universidad Austral de Chile 10 de la mañana con 14 minutos continuamos haciendo Radio Universidad Austral de Chile con la compañía, con la conducción de Víctor Godoy. Pablo Díaz, entiendo que nos va a acompañar. Víctor. Sí, Miguel. Bueno, ahí estamos ya en contacto con, invitamos a Pablo pensando en que tenemos muchos temas de que hablar, incluso pensando en que pudiésemos compartir varias conversaciones con él. Pablo Díaz Barraza es actualmente director de innovación y sostenibilidad en DIH Estrategia y además, bueno, ingeniero comercial, ha trabajado en marketing, operaciones de dirección pública, privada, ha tenido responsabilidades como ser director regional de Corfo, además de ser EMI Energía en la región de los ríos, cuando se crea el Ministerio de Energía además, y por lo tanto es alguien que nos puede permitir conversar no solamente sobre las temáticas naturales como energía, eficiencia energética, energía renovable, gestión sustentable en general, sino que también desde el punto de vista económico es alguien que ha trabajado, que ha seguido un poco el desarrollo de las alternativas económicas en el mundo y por supuesto tratando de aterrizar también en una realidad como la nuestra con todas las expectativas que nosotros mismos nos planteamos. Así es que un gusto poder estar contigo, Pablo, bienvenido a este espacio y esperamos poder profundizar un poco en lo que está sucediendo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la familia? Lo primero siempre es saber cómo llevamos este aislamiento. Hola, Víctor o Miguel Ángel. Yo solo yo, pero me escucho mucho. No, a ver qué arreglos hemos por aquí. Disculpen que no esté como Víctor, ¿no? Con chaqueta y todo eso, pero estoy trabajando ya desde la casa. Hace que uno ande un poco más informal. Bien, en lo personal bien, pero también haciendo hartos espacios de confinamiento, de aislamiento social. Por razones también particulares, fui padre hace poquito, o sea, algunos días atrás, casi ya un mes. Así que eso también nos ha obligado a encerrarnos y estar fortaleciendo el trabajo desde la casa. Que yo lo venía haciendo hace rato ya, por el tema de la consultora y solo me ha cambiado que las clases también hoy día se hacen online. Así que el cambio no ha sido tan, tan horrible. Me faltó decir que eres académico también. Sí, sí, hago la Facultad de Economía y Negocios de la San Sebastián, sí. Pablo, por favor. No, y eso. Así que esos han sido cambios que hemos tenido que ir haciendo, pero en general, mirando mucho lo que está pasando en la economía, es raro porque es mirarlo entre medio de lo que es más importante que es la crisis sanitaria. Claro. Y hoy día lo hemos visto en todas partes que es como que se hacen dos mundos, ¿no? El que quiere cuidar a la gente con los sanitarios y los que quieren matar a la gente con lo económico. Y desde allí ha sido necesario siempre estar cruzando cosas, conversando y poniéndole un poquito más de realidad al mundo económico que entienda que esta es una crisis sanitaria gigante, ¿no? Eso es lo primero que decir, como para partir. Ninguno de nosotros es tan milenial como para decir que no vivió nada del ochenta y algo o sus familias, pero no sé si alguno tenía conciencia económica o de pegas en ese momento como para decir que la crisis en Chile del ochenta y dos, ochenta y tres, le marcó tanto. Creo que esta es, lo han dicho los expertos, igual o más potente que esa experiencia, mala experiencia económica que hemos tenido. Entonces, tampoco es importante decirlo, tampoco tenemos que decir que, no, mira, vamos a solucionar de esta u otra manera, como estoy poniéndome el parche en telaría de la conversa que vamos a tener. Porque es un escenario al cual no nos habíamos enfrentado para nada. Eso dicen, que vamos a vivir la mayor crisis económica de nuestras vidas, ¿no? Por lo menos. Y a propósito de la crisis del ochenta y dos, partamos por la contingencia, a pesar de que nuestra intención es poder conversar sobre otras áreas. Y te voy a plantear el tema de la economía circular, que me parece que tú ya has trabajado también y que se está poniendo muy en boga hablar un poco de ello en la prensa internacional. A propósito de que ya incluso está definida una estrategia en el caso de Amsterdam para incorporar determinadas lógicas de la economía circular o de la economía de Rosquilla o Danut, de Cade Rapport, ¿no? Pero antes de eso te quisiera hacer una pregunta de la contingencia nacional. Cuando tú ves esto de los paquetes económicos a la antigua, ¿no? El presidente hablando en la moneda, qué sé yo, diciendo vamos a vehiculizar tanto dinero y lo vamos a hacer a través de nuestro sistema financiero, o sea, los bancos, es inevitable la relación con la crisis de los ochenta. O sea, eso ya pasó en Chile. ¿Qué te pasa a ti con este momento en términos económicos, pero en términos políticos de la economía, digamos? ¿Cómo se están tomando las decisiones? Me pasa que todo este tipo de puestas en escena, en el buen sentido de cómo primero se muestran las cosas, nos llevan a lo que somos económicamente hablando desde la lógica incluso académica y política. Somos un país extremadamente purista en lo económico. Entonces, creemos, no hemos creído este cuento, siempre lo he dicho, de que en Chile lo más importante es lo macro, siempre hemos hablado de lo macro, de esta economía abierta al mundo, etcétera, etcétera, y que por lo tanto, mientras mostremos buenos números, como la inflación, tenemos una meta de inflación a los tres años, el tema de que el empleo lo mantenemos estable, pero siempre hablando del número, propiamente tal, creemos que toda esta crisis, con tal de que vemos los números, todos nosotros, y no ha estado en el mundo del estudio económico, lo va a entender y va a decir, oye, perfecto, lo estamos haciendo espectacular. Creo que hoy día es súper necesario que empecemos a hablar en lógicas distintas, porque si a mí me están diciendo, mira, lo que vamos a hacer es poner dinero a través de garantías para que las empresas puedan tener crédito, nos pasó el otro día en una discusión acá en la región, inmediatamente la gente dijo, bueno, van a poner créditos para las empresas, y la verdad es que no son créditos, son garantías a los créditos, que es muy distinto, porque ahí lo que hacemos es que la empresa, del tamaño que sea, tiene que ir igual al banco y van a analizar si su condición comercial es o no para darle un crédito. Después de eso viene la garantía del Estado. Claro, sí, y sé que se lo pueden entregar. Entonces, hablamos siempre de la lógica desde el número, ¿no? Mira, Chile, la discusión de estos días ha sido, ¿cuánto vamos a decrecer? ¿O cuánto va a ser la crisis que va a haber Chile en cuanto al número? No, 2,4, dice el... Viene el FMI y dice, no, 4,4. No, que no va a ser tanto, no es que no... Oye, es una crisis. Yo creo que primero tenemos que empezar a acordarnos, como siempre digo, que la economía es una ciencia social. No es una ciencia exacta, no tiene que ver con que este es el número y con eso todos trabajamos. Creo que esta crisis sanitaria nos tiene que primero mostrar que hay que volver a conversar de los temas de lo social que tiene la economía. No es menor que se pierda X cantidad de trabajos. El punto es que se están perdiendo trabajos. Y eso lo tenemos que entender primero con que no tiene que ver con que una curva decrezca y no, hoy día se han muerto 20 y no 25. Entonces, súper bueno, no es así. Entonces, creo que lo primero, desde la contingencia, es que vamos a tener que encontrar formas que conversemos sobre salud y economía, no desde el frío número, que no hemos comprado, te cuento siempre, de que nos va a mostrar y nos va a enseñar todo sobre el número, sino que más desde la dinámica humana. Un poco lo que decía Roberto antes, que igual nos mató a todos los que teníamos que decir que antes habíamos hecho pegas en el, en mi caso, coolfo, energía, nos mató a todos con sus declaraciones anteriores. Pero sí lo que tomo es que, bueno, hay que reaprender quizás, o para algunos va a ser aprender. Entonces, desde la contingencia, lo primero me pasa eso. Lo segundo, si bien uno puede decir, estando en posición de gobierno, puede decir, mira, es súper difícil manejar esto, más aún cuando hablamos de coronavirus, porque es un tema mundial y a todos los gobiernos le ha quedado grande, que nos digan a quienes estamos tratando de colaborar desde otros lados, no, es que otra cosa es con guitarra. Bueno, nosotros también dijimos esa frase en algún momento en las crisis nuestras. Entonces, lo segundo que quiero decir es, hoy día, el escudarse de no hacer, o de no hacer tan bien, con que otra cosa es con guitarra, nos va a llevar a polarizarnos, como siempre lo hemos hecho en el. Me parece muy bien los avances en cual tener mesas técnicas, mesas sociales, que un poco conversen esta crisis desde distintos puntos de vista, pero que las decisiones, si uno pone el poder en una mesa social y en una mesa técnica, en tanto COVID, y después espero que también exista, en tanto economía, deben ser tomadas en esa mesa y hoy día he visto un poco una falta de aquello, que parece que escogemos cuáles son los temas que vamos a pasar por esa mesa, pero hay otras que son tan importantes de pasar por ese filtro y no lo están haciendo. Tercero, creo que el paquete de medidas, toda medida, marquemos cómo va a ser, en una crisis como esta, toda medida ayuda, toda medida ayuda. ¿Por qué primero? Porque, como he explicado, tanto en clase como en mucha gente hemos conversado estas últimas semanas, a diferencia de otras crisis para atrás, que solo lo que veíamos era un problema de la oferta, no podíamos producir, o los negocios no podían estar abiertos porque no estaban las condiciones para ello. Hoy día lo que vemos, además de esta parte de la oferta, es que, como hay menos trabajos, como se están despidiendo mucha gente, lo que vamos a ver es una crisis de sueldos, de plata en el bolsillo, de que independiente, que podamos, empujando y abrir todos los malls que queramos, lo más probable es que en un par de meses más ni siquiera tengamos plata para ir a comprar cosas al mall. Pero tenemos deuda. Primero porque si nos ponemos en el caso del sueldo promedio en Chile o cuánta gente gana menos de 500.000 pesos, para decirlo de otra manera, siempre hablamos 75, 80% de toda la gente que gana menos de 500.000 pesos. ¿Tú le vas a pedir a esa gente que tenga un ahorro para poder vivir tiempos de crisis de 3, 4, 5 meses? Eso es imposible para el 75, 80% de la gente en Chile. Entonces, no, mira, sabes que con la crisis evidentemente se pierden trabajos, no van a haber recursos más allá de la ley de protección del empleo. No va a existir plata cuando no existe plata. Todos nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nos refugiamos un poquito y empezamos a decir, bueno, me voy a comprar lo justo y necesario y si esto sigue así, muchos van a tener que decir, bueno, ni siquiera me alcanza para lo justo y necesario. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Hoy día, ¿por qué es tan importante los paquetes de medidas como concepto general? Es porque las pocas entidades que tienen plata hoy día son el Estado. en el caso del gobierno, sus ministerios, todos los que están en el territorio, en el caso desde lo regional, es el consejo regional, son los que ya tienen plata, los municipios cada vez menos, entonces no tenemos que, pues tienen toda su batería de obligaciones que hacer. Pero entonces, es importante que estos entes digan, sí, ok, tengo que ponerle plata a donde no hay y son ellos las que la tienen, así que es súper bien paquetes de medidas. ¿y para qué pongo ese paquete de medidas? Yo he escuchado antes al Matías que decía que la discusión que se está teniendo el consejo tiene que ver con reactivación o salvataje. Sí, no es menor, a lo mejor van a haber empresas que la van a tener que ocupar para tratar de salvarse, para poder reactivarse, pero el día del cenario es tan incierto que no sabemos por dónde va. Pero, yendo súper concreto a la pregunta, ¿qué me ha parecido? A ver, sí o sí, como dicen todos los expertos en el mundo, hoy día lo que hay que tratar de hacer es liquidez, todo el tema que tiene que ver con impuestos, con timbre y estampillas, con el IVA, con la devolución, súper bien, porque lo que estamos haciendo es sacarle un poco de carga a las empresas. Tengo dudas gigantes respecto a la ley de protección al empleo. Recién leía los informes de algunos abogados laboristas que decían, oye, las preguntas que han recibido, la gente que firma dice el trabajador, bueno, ok, bajémonos, yo me voy a mi fondo de cesantía, ¿qué pasa en tres, cuatro meses más si no se puede recuperar la empresa? ¿Me pueden echar? Y los abogados dicen, sí, la ley dice expresamente que sí, te pueden echar igual. Hay vacíos, por ejemplo, que hemos hecho, hemos hecho, digo, como economía, este esfuerzo importante, lo mismo que estás haciendo tú hoy día, Víctor, de hacer teletrabajo. Los abogados también le preguntaban, bueno, ¿qué pasa si un trabajador que hoy día tiene teletrabajo, que se supone que estamos al 100%, si aún así las funciones o las actividades de esa empresa no dan para que el trabajador pueda seguir haciendo teletrabajo? Bueno, primero, ¿me puedo acoger al fondo? Ok, parece que sí, pero ¿me podrán echar? Y ahí los abogados dicen, no está tan clara esa parte. Entonces, desde allí, yo, que en ese lado tengo dudas. Lo tercero, con las medidas del gobierno, y que es una cuestión muy sentida para mí particularmente, y aquí yo lo pongo transparente en la mesa, todos los que trabajamos con boletas de honorarios, por ejemplo, hoy día, ninguna de las iniciativas tienen que ver con apoyar a quienes trabajamos a honorarios. El ministro de opinión nos lo dijo ayer, sí viene el paquete, incluso dicen para dónde va, va a ser un seguro, que nosotros vamos a tener que además de, que ya la retención hay que olvidarse, parece, no va a existir más retención, sino que esa es una plata que va a ir a la salud, a la previsión, y además ahora un seguro de cesantía, y que probablemente este año sea el Estado quien asuma este monto para poder ir al fondo de cesantía, pero todavía no sale. Entonces, si bien insisto, está muy bien que existan estos paquetes, hay una temporalidad que me ha parecido un poco, un poco lenta, más aún, más aún viendo que hay otros países que se han tomado medidas en los mismos, o sea, en menores plazos que lo que hemos hecho nosotros, con distintos resultados, es verdad, porque insisto que esta crisis no la habíamos vivido, pero me pasa eso, que todavía se nos queda ahí volando, como que recién descubrimos que había entes o agentes económicos que eran tan importantes y que no lo habíamos visto, eso un poco me ha pasado. Pablo Díaz, está con nosotros aquí en Radio Universidad Austral de Chile, está Miguel Millar también en el estudio, ¿Miguel? Estaba por ahí. Sí, lo vi por ahí, a Miguel. Déjame preguntarte, Pablo, a propósito, no tenemos tanto tiempo para esta conversación, probablemente dejemos cosas pendientes, pero déjame preguntarte a propósito del empleo, porque creo que es una preocupación urgente, en España, por ejemplo, ahí se habla de cientos, de miles de desocupados, parados, está la población aquí del, no sé, el empleo que es precario, que tú trabajas prácticamente sin contrato o con contratos muy precarios que duran un mes, dos meses, tres meses, un semestre, o sea, no hay un sistema laboral chileno que uno pudiese decir que soporta una crisis económica, normal, es muy fácil que las víctimas de una crisis sean primero los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y eso llama la atención porque nosotros desde el 90 hasta acá veníamos con una promesa desde la política, ¿no? De los gobiernos, los sucesivos gobiernos de la concertación más los dos gobiernos de Piñera, de que primero se iba a salir del subdesarrollo, se iba a entrar al desarrollo, a un tipo de desarrollo, ¿no? Y segundo, se iba a, en la práctica, a construir un sistema en el que tú podías ser tu propio jefe, ¿no? El emprendedurismo, digamos, como filosofía o como ideología y todo ello. ¿Cuánto de eso se ha ido cayendo sistemáticamente más allá de la pandemia que estamos viviendo y tú estás visualizando porque a ti te veo también en una posición distinta? ¿Hasta dónde tú has cambiado también esa concepción o has visto que cambia esa concepción? Voy a partir por lo último que dijiste sobre cómo hemos ido empujando a modelos en donde uno es el propio jefe, ¿no? Y le llamamos emprendimiento. Siempre parto con una pregunta, el curso que yo hago tiene que ver con gerencia estratégica y es de quinto año de los estudiantes de comercial. Porque tiene que ver cómo hoy día la visión que tenemos de gestionar empresas. Y yo le hago la pregunta cuando hablamos de planificación, bueno, partamos por este ejercicio, ¿qué quieren hacer ustedes en 10 años más? ¿Dónde están? El 99% de ellos me dicen que emprendiendo. Entonces, por lo menos como concepto parece que ha sido exitoso el querer ser el patrón, el jefe de uno mismo. Ahora, como tú me preguntas por transformación, yo, más allá de haber estado tan metido en el emprendimiento y apoyarlo y sigo estando en eso, sigo trabajando con emprendedores y todo, me estoy fijando mucho en un riesgo que tiene el tema del emprendimiento como forma absoluta de salir de los problemas de empleo. Y me voy a tomar de una frase que decía Alberto Fernández, el presidente de Argentina, cuando asume, y él dice que la gran crítica que le hace al gobierno anterior al de Macri era que uberizó la economía. ¿Y a qué se refería? Con que nos empezamos a creer que poner, decía él, a un pibe sobre una bicicleta a repartir comida o a llevar gente de un lado para otro es tener una empresa. Y lo primero que sí he transformado en la visión es, ojo, el emprender no puede ser llevar, como dice muy bien tú, a condiciones de no tener ninguna seguridad social ni nada, ninguna ninguna formalización a quien quiera ser su propio jefe. Entonces desde allí es, ok, si vamos a emprender hagamos como corresponde. Y si vamos a, más aún, a dar trabajo en el emprender, que ese trabajo para nada sea negro, que tiene que ser con todas las condiciones que exigen las leyes. Eso es como lo primero. Pero lo segundo, solo hacer un alcance en eso, para romper un poquito un mito. si el golpe hacia los trabajadores es el primero cuando hay crisis en las empresas. Ese lado sí se ve en la mediana para grande, ¿no? En el tramo alto de las medianas y en las grandes, sí. Se tratan de romper los moldes, pero siempre hay casos de empresas que nos matan y al final lo único que hacen es que sí, ok, todos tenemos razones que ustedes se preocupan del empresario. Pero déjame decirte algo, en las regiones como la nuestra no se aplica tanto esa caricatura que podría mirarse. ¿A qué me refiero? Cuando tú ves que el casi total de nuestras empresas micro y pequeñas son unipersonales, cuando hablamos de empresarios estamos hablando del trabajador al mismo tiempo. Y, por ejemplo, estaba haciendo unos números esta semana para una pega que me pidieron. Resulta que cuando tú hablas de microempresas, hay un segmento de microempresas que son 1814 microempresas en la región que yo estaba analizando, de las cuales 1633 son una empresa un trabajador. Por lo tanto, cuando hablamos que le va a golpear a la microempresa, lo que estamos haciendo es que le va a golpear a la misma persona que también la trabaja. Entonces, yo sí hago como esa diferencia. este relato de que al final lo único que golpea son solo a los trabajadores o a los empresarios, sí, quizás en la grande, en muchas, no las voy a defender para nada, al contrario, pero cuando nos empezamos a acercar a segmentos como mediana, baja, pequeña y micro, esa empresa que se ve dañada es el trabajador que se ve dañado y cuando esa empresa tiene trabajadores no son más de 4 o 5. Entonces, hay una relación mucho más distinta que no es dejar caer a partir de una crisis. Lo primero que dejar caer eran los trabajadores. Solo un caso sin nombres ni apellidos porque no me dejan. Hablé el otro día con una empresaria pequeña en Valdivia, en un local muy conocido y yo le decía, mira, a ver, si se pudieran conseguir las lucas de un fondo, que es un poco lo que estamos esperando con el cobre empujando, ¿para qué ocuparía Isarlata? Me dice, para mantener mi gente, si no hay otra, yo no voy a comprar máquinas, voy a mantener mi gente. Entonces, esa percepción que tenemos de que primero dejamos caer a los trabajadores, sí, grande, pero cuando empezamos a bajar en las categorías de la empresa, en el tamaño de la empresa, nos encontramos con que la verdad es que no es tan así. Ahora, eso agrava la situación, digamos, de lo que yo te planteé. Por un lado, el trabajo precario y por otro lado, más encima, la empresa precaria. Sí, absolutamente. Pablo, mira, lamentablemente no tenemos más tiempo, pero primero, primero hay una audiencia interesada en estos temas, que yo he visto cómo están compartiendo ahora esta conversación, que por breve que sea está dejando alguna marca, así es que te vamos a comprometer para volver a conversar, nos ponemos de acuerdo en el día y la hora, y agendamos un poco también las consultas de la gente. Entonces, nos pueden escribir y hacemos un poco de respuesta intencionada respecto de lo que hemos estado ya insinuando en esta breve conversación. Pablo Díaz Barraza, director de Innovación y Sostenibilidad en DIH Estrategia. Te quiero dejar en todo caso el último minuto para que nos cuentes también qué hay salida, digamos, qué perspectiva positiva podemos dejar. Sí, yo te dije al inicio, antes de la conversación que partiera, aunque yo no podía ser un día muy positivo. No, mira, yo creo que evidentemente la salida va a estar primero, aunque seamos muy malos en decirlo, por rebote, porque la economía tiene que seguir saliendo. Cuando podamos salir, efectivamente va a depender de cómo nos pongamos de acuerdo con esta típica, o sea, esta gran conversación que se está dando de abrimos, no abrimos, partimos, nos partimos, volvemos, no volvemos. Yo creo que la temporalidad hoy día es súper, súper clave. No estoy diciendo que si volvemos hoy día nos reactivamos mañana. Eso, con una crisis sanitaria como la que tenemos, todo dice que no es así, ¿no? Y que hay que tener, y que parece que es mucho más probable que si esperamos un rato, como corresponde, las medidas sanitarias es más rápido la recuperación económica. Entonces, primero depende mucho de cómo. Lo otro que yo diría, mira, la salida, si bien va a estar, hay que tratar de llegar a ese día de la salida, por decirlo de cierta manera. Y ahí lo único que queda, primero, muy, muy ordenado los microempresarios, los pequeños empresarios, muy, muy ordenado, saber al peso, cuánto nos cuesta hacer cada una de las cosas que hacemos todos los días, tratar de bajar costos, tratar de, sobre todo, sobre todo, déjame decir un llamado para quienes somos consumidores. porque, me tomo 25 segundos, porque si la discusión de nosotros pasa, porque hay que reactivar la economía abriendo un molde, creo que no me he entendido nada de lo que está pasando en la crisis y acto. Hoy día, hay un montón de empresas, pequeñas, medianas empresas de la región, micro, pequeñas y medianas, que están vendiendo sus temas por internet, sus productos por internet. Hay restaurantes que están trabajando por internet a los cuales hemos ido todos los días de la semana a distintas comunas. Destaco, Municipalidad Lagos Ranco que me lo mostraron ayer, está poniendo en sus redes el contacto directo del productor para que uno vaya a comprar a la casa del productor las verduras de siempre. Si no aprendemos a hacer esa compra, créeme que no va a depender de los fondos que le pongamos a las empresas, las empresas no van a poder salir. Entonces, independiente de todo ese empuje que se ponga desde el Estado, también necesitamos un empuje de nosotros desde el consumidor en entender un poquito que esta lógica tiene que cambiar. Y yo feliz de seguir conversando con ustedes como siempre lo he estado disponible. Qué bueno. Qué bueno Pablo. Pablo Díaz Barraza, Director de Innovación y Sostenibilidad en DIH Estrategia. Un gusto poder conversar contigo, escucharte y siempre tan activo, siempre tan conectado y por supuesto nos reencontramos. Gracias Pablo. Gracias a ustedes. Saludos a Miguel Ángel. Vamos a hacer la pausa correspondiente y ya volvemos porque vamos a conversar con los empleados fiscales de hecho acerca de la situación que están viviendo en el día de hoy a esta hora con la vuelta en algunas reparticiones precisamente al trabajo en la oficina desde el trabajo en la casa. Vamos a ver si eso sucedió, no sucedió, qué demandas existen en este minuto cuando además está paralelamente el gobierno entregando el último informe de COVID-19. Estamos en Radio Universidad Austral de Chile y ya volvemos. Radio Universidad Austral de Chile La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional nacional e internacional cumpliendo la misión de aportar al desarrollo de los territorios en los que está inserta en Valdivia Osorno Puerto Montt y Coyhaique Universidad Austral de Chile calidad y compromiso público Más información en www.uh.cl Es la hora 10